Hola amigos de Consabor Jarocho, pues nada, que hoy vamos a viajar hasta el sur de este continente, el continente americano, porque nos vamos a ir hasta Argentina, para eso está de invitado el chef Max del restaurante La Forja, que se va a preparar unas empanadas argentinas y el famosísimo chimichurri para bañar esos asados del cono sur. Vamos a la cocina. Bueno pues ya está aquí el chef Max, el chef bienvenido. Gracias por traernos ese sabor argentino y ¿qué nos vas a preparar? Bueno primero que nada muchas gracias por haberme invitado, es un honor estar con usted. Hoy vamos a preparar lo que nos pregunta mucha gente, porque luego van al negocio y nos dicen que si es una receta secreta, que si es nuestro toque y bueno nosotros siempre hemos estado abiertos con nuestras recetas, con la gente, sabemos lo que hacemos, ya tenemos unos años haciéndolo, entonces pues ahora le transmitimos, dejarlo para toda la audiencia. No pasa nada si uno comparte las recetas. Así es, siempre hay que compartir la cocina, la cocina es para compartirla. Y si gusta procedemos. Adelante. Comencemos. Yo veo aquí muchos ingredientes, este, ¿qué va primero? Bueno, hoy vamos a hacer la receta de chimichurri, después vamos a preparar el relleno de choclo para hacer unas empanaditas argentinas fritas de choclo. Muy bien. Y utilizarlo para así mezclar y probar. Claro, claro. Entonces pues adelante. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a mezclar los 350 mililitros que tenemos de aceite, aceite normal que tienen en sus casas, con el que cocinan. Mucha gente piensa que lleva aceite de oliva y no, realmente lleva el aceite normal, de cártamo, los que ustedes usen. Y esto es vinagre blanco. Ojo, no lo vayan a hacer con vinagre de manzana, porque va a salir horrible. Ah, ¿sí? Sí, tiene que ser vinagre blanco. ¿Y es la misma cantidad de vinagre? 350 y 350. Partes iguales. Partes iguales. Ok. En sí también pues se puede hacer al gusto. Mucha gente nos pregunta que cuál es el verdadero chimichurri. Y pues la verdad es que en Argentina cada quien hace su chimichurri y es receta personal en todo el país. Es como si aquí dijéramos cuál es la verdadera salsa de chile seco, ¿verdad? Sí, o el mole. Claro. ¿No? Que tenemos una gran variedad de mole. Entonces, bueno, procedemos primero a meter el perejil. Va picadito, es un manojo medianito. El picado es igual al gusto, puede ser muy burdo, puede ser más criollo. Era un buen manojo, ¿eh? Un manojo ese. Y mientras el chef estaba haciendo la producción, comentábamos de, él comentaba de que los tronquitos ahí están y yo digo pues vale la pena porque en el tronquito pues también está el sabor, está la fibra. Exactamente, lo que les decía yo, lo crocante de chimichurri te puede encontrar ahí. Y también lo vamos a encontrar en la cebolla. También es media cebolla picada, finamente. Yo recomiendo que vaya muy finamente picado todo para que en la salsita no se encuentre uno de esos grandes, para que sea más agradable. Claro. Realmente es al gusto. De igual manera. Y aquí tenemos el pimiento morro. Pimiento, el que podemos encontrar también en cualquier súper, en un mercado, ya se encuentra en todas partes, finamente picado, igual que la cebolla. Es un pimiento. Un pimiento completo, ese sí. Ese va completo. Y una cabecita de ajo. Igual picadita. Incorporamos. Es toda una cabecita de ajo. Todo, completo. Yo soy de que entre más ajito, mejor. Bueno, ya tenemos todos los, nuestras que sean, nuestras verduritas, ¿no? Qué bonitos colores. Sí. Se pueden apreciar ahí. Son colores muy bonitos. Y los vamos a mezclar para que el vinagre y el aceite vayan macerando completamente estos elementos. Y ahora sí, como ven, es muy sencillo. Procedemos a poner los que es condimentos. Son muy tradicionales, son muy normales también de la cocina mexicana. Que es orégano. Tenemos aquí tres pizcas de orégano. Si quieren la especificación exacta, ahí va a aparecer. Tiene mucho orégano, que es muy rico, la verdad, es muy básico en la comida argentina. La sal, pues, es al gusto. Sí. Lleva bastante, como lleva mucho aceite, pues, la sal es importante. El pimiento, el pimiento es básico. Pimentón. Pimentón, paprika. Es dulce. Este es dulce, es dulce, es dulce. Este, acuérdense que en Argentina el picante no lo... La pimiento es picante ya. Entonces, es pimentón dulce. Y este es para darle color y sabor al mismo tiempo. En el lugar es, en la parte de Argentina, donde no usan el pimentón. Usan el... De hecho, se usa un chimichurri que lleva la mayoría orégano fresco. Pues, sumamente fuerte. Sí, claro. Para el gusto mexicano no da. Este es un chimichurri muy, muy natural, muy tradicional. Y ahora tenemos visitantes de todas partes. Y tenemos buenas. Pimienta negra. Pimienta negra. Voy a dar el toquecito de la pimienta. Ya retiramos esto. Y aunque no lo crean, pues, hemos terminado. Hacemos nuestro chimichurri. Este es el color. Este es la verdadera salsa argentina, ¿no? Argentina. Esto es para acompañar los cortes. Oiga, pues, ya estamos aquí inundados del olor de este chimichurri que nos estaba platicando el Chef Max que es mejor dejarlo reposar toda una noche, ¿no? De un día para otro. ¿Hay que meterlo al refrigerador? Sí. Ok. Hay que meterlo al refri y dura aproximadamente una semana. O sea que sirve para dos fines de semana de un buen asado. Y esto tiene un momentito, a ver si se puede ver. Yo quiero que vean el aceite. Ya tiene, ya tiene color. Es decir que, que, por supuesto que tiene color y está adquiriendo eso, ¿verdad, Chef? Así es que, si ustedes lo hacen de un día para otro, imagínense lo que va a ser esto. Bueno, vamos a seguir hablando de Argentina que es un país al que personalmente le tengo un gran cariño. Bueno, adelante, Chef. Continuamos, Chef. Vamos a calentar una sartén. Vamos a ponerle un fueguito ahí medianito. Vamos a meter primero la cebolla picada para que vaya clarificando. Vamos aquí extendiéndolo un poquito. Y al mismo tiempo... Es muy poquito aceite, ¿no? Vamos a decir que son dos cucharaditas de aceite. Y colocamos también, queremos que se vaya cocinando el pimentito para que los dos sabores se vayan mezclando. Bueno, yo veo que aquí hay elote que en una receta argentina, pues ustedes lo van a encontrar como choclo. ¿Sí? En Uruguay, en Argentina, al elote, que es importante en su dieta. Claro. No tanto como la carne, ¿verdad? Pero al elote le llaman choclo. La pregunta, Chef, es de lata. No, este es de bolsa, viene congelado, no trae líquidos de conservación, simplemente viene congelado. Y aquí lo vamos a cocer, de hecho también viene crudo. El de lata ya es como una precocción. Ajá. Este viene crudo, así es su naturaleza, es amarillo, se encuentra en Estados Unidos. Medio dulzón es este, ¿no? Es muy dulce, de hecho es mucho más dulce que es de nosotros. Este, es por eso el nombre del relleno de choclo. Cuando decíamos una empanada de choclo, nos estamos refiriendo a que sea de maíz. Claro. No es la receta de coba, la receta es criolla, realmente. La palabra choclo viene de este maíz, que es como se refiere ahí en el sur. Bueno, pues aquí ya tenemos que esto va tomando, se va viendo la cebolla más transparente. Ya se va pintando de naranja por el color del pimiento, que va soltando sus aceites. Y vamos a incorporar el choclo, famoso choclo. Y ahorita vamos a experimentar unos olores muy ricos. ¿Y todos estos condimentos son para el relleno? ¿Estos condimentos son para la misma cocción? Sí. Se fijan, básicamente es lo mismo que se utiliza para el chinichurri, orégano, paprika, pimienta y sal. Es cocina muy básica, la cocina criolla, pues son los elementos que tenían a la mano los gauchos. Y donde van saliendo estas recetas. Son recetas... Pero que tal la cantidad de carne que comen. Se pueden comer una vaca completa sin problema. Claro. Podemos ir condimentando para que todos los sabores se vayan mezclando perfectamente. Cuando estuve en Buenos Aires, una cosa que aprendí y que se los voy a transmitir, es que después de una comida, donde la gente se consume como 600, 700 gramos de carne, pues un rico té de boldo ayuda muchísimo al hígado después de una comida de esas. Ellos toman té de boldo todos los días. Así como nosotros lo tenemos en la bolsita del té de manzanilla en el sur de este continente, allá en Argentina, está la bolsita de boldo para el hígado. También tienen la fina de tomar mucho té de mate, que también ayuda a la digestión. Buenísimo. Y a no dormir. Y esa es la energía, como el café sirve para estar despierto todo el día. Bueno, entonces aquí ya pusimos lo que es el orégano, la pimienta, la sal, la paprika. O pimentón o paprika. Y dejamos que se vayan cociendo. El fuego es medio, ¿verdad? El fuego es medio, para que se vayan cociendo poco a poco. Personalmente, a mí en este punto, me gusta subirle. Trabajar con fuegos altos para que salgan esos sabores como quemaditos, que le van dando, pues ya esas son de cada quien. Hay gente que no le gusta. Pero para mí es vital tener esos doraditos en medio de nuestra receta. Bueno, pues ya llegó. Fue el momento de rellenar, de freír y de irnos encaminando a ese momento que a los que hacemos este programa siempre nos encanta y que es el final porque después viene la probadera, ¿no? Claro. Entonces ahora el chef que ya hizo el relleno nos va a enseñar cómo se rellenan, ¿no? Bueno, les voy a comentar, perdón, chef, que así lo encuentran en el supermercado. No tienen que, miren qué bonitas están, no tienen que amasar, pero bueno, igual pues hacen su mezcla de harina con un poquito de royal. ¿Qué más? ¿Sal? Sal y agua mineral. Y agua mineral y luego mantequilla, una barra. Y palotean, pero si no pues se van al súper donde están el yogur, la mantequilla, la crema y ahí van a encontrar las empanadas en los supermercados, lo encuentran. En el grande y en los chiquitos. Así es. Bueno, aquí podemos ver, nos quedamos en que estábamos terminando de cocer nuestro choclo, ya está totalmente incorporado, ya tienen todos esos aromas de campo. Ya vamos a usar en esta ocasión lo que son los discos ya que vienen amasados, vienen muy bien, son muy fáciles de moldear, vienen paquetes de 12 en 12. Y se despegan así. Se despegan con cuidadito, pero es bastante fácil de trabajar. Entonces vamos a proceder a poner aproximadamente lo que es una cucharada y media de choclo que ya tenemos aquí preparado. Hay que cuidar mucho que no caiga la grasita en la orilla, porque si no, esa empanada se va a abrir en el aceite. Y después con la mano incorporamos lo que es el queso mozzarella, poníamos ahí en la receta. ¿Y si no hay mozzarella? Manchego, un quesito que sea grasoso, que se funda, eso es lo que necesitamos. Ahora viene el truco. Con un dedito a medio disco le vamos a poner agua para que esta masa se lleve bien. Pegue. Pegue y no se nos abra nuestro aceite. Para el cierre vamos a ocupar esos dos dedos y vamos a dejar libre el índice. Porque ese es el que empuja, ¿no? Nos va a ayudar a meter el rellenito que se quiere escapar por ahí. Y no lo vamos a dejar y vamos a cerrar así. Ahora vamos a darle otro selladita sin apretar demasiado, porque ahorita vamos a hablar de los repulgues, que es la manera de cerrar estas empanadas. Ya tenemos aquí ese cierre. Vamos a hacer el primer repulgue, que es el trenzado. Ese no lleva agua. Se le puede poner un poquito de agua, igual para que la mesa pegue más. Si excedemos de agua, se nos va a romper. Y vamos a empezar a doblar así. Vamos a tratar de ir sacando una cejita en cada plaste. Es con puro dedo, sí. Con puro dedo, con tres deditos. La verdad es que hay que intentarlo, cuesta trabajo, pero la verdad es que las empanadas van a quedar muy bonitas. Hay que intentarlo varias veces. Vale la pena porque ya lograrlo ya se puede graduar. Como un buen productor de empanadas. Claro, hay que acordarnos que muchas de las recetas, Argentina tiene una gran influencia de... Italiana. Italiano. Sí, sí. Estas empanadas, realmente su origen es italiano. Pero en la mezcla, como lo pasó aquí en México, pues se van mezclando conocimientos. Y ese resultado en Italia realmente ya no se come. Y en Argentina, pues algo icónico, ¿verdad? Cerramos otra. Como empezamos con... Chequen bien los dedos, ¿eh? La primera parte es donde cuesta más. Ya metiéndolo el pulito. Acuérdense que la orilla no llegue a la grasa de nuestro visado. Y volvemos a cerrar bien. Vamos a suponer que tenemos invitados. Entonces, para no hacerlo haciendo en el momento, las podemos tener... Ya hechas. Hechas. Ya fritas. Ya fritas. Ya fritas. Porque si no se van, se va a resecar y se va a romper en el momento que la friamos. Realmente, se saca la masa y hay que ya tener el relleno hecho y empezar a frío. Y el relleno, lo que estaba comentando el chef hace un momento, es que debe de estar frío. Frío, por lo mismo de la masa. La va a doblar como contiene mantequilla. Se va a empezar a deshacer con el calor. Entonces, es mejor trabajar con todo frío, en un área fría. Si su cocina es muy caliente, tiene que trabajar muy rápido o irse al comedor a rellenarlas. Traer su charola y empezar a freír, mientras otra persona puede estar haciendo más. Bueno, pues llegó el momento que estábamos esperando y que es freír, ¿verdad? Vamos a freír, ahora sí. Ok, adelante, chef. Necesitamos un fuego medio, el aceite medio. Hay que medir con la misma empanada para saber si se puede arrebatar o no. Tiene que echar burbujitas, pero muy suaves, como un refresco. Vamos a meter una de cada una. Aquí, pues bueno, se va metiendo la que nos quepan, dependiendo la freidora o la ollita que tengamos en casa. La capacidad que tenga. Lo que queremos es que se vaya calentando nuestro relleno por dentro, sin que se nos arrebate la masa por fuera, ¿verdad? Porque se pasó de calor, entonces en este momento está sin fuego. Sí, ya está caliente. Y ahorita vamos a encenderle nuevamente. Bien, ahí podemos ver, ya están cocidas, ya tienen sus burbujitas, las pasamos aquí en la servilleta para quitar el exceso de grasa. Es una cuestión así breve de alguna manera, ¿no? Sí, es sutil, no dura mucho adentro. Entonces no hay problema de que de repente lleguen nuestros invitados y se ponen frías. Le podemos dar una calentadita en el horno, en el horno de microondas, en el horno de gas, en el comedor de gas. Lo recomendable es que vayan calientes. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, es un bocadillo que se puede comer en frío o caliente, las dos formas. Como una entrada también, ¿no? Como una entradita, una fiesta, una reunión, un vinito, siempre es un pretexto para los amigos y para el buen comer. Y ya nada más se bañan de chimichurri y a darle, como dicen en mi tierra, ¿no? Como van saliendo, así es. Pues bueno, vamos ya a presentar nuestras empanaditas. Vamos poniendo en un platito nuestras diferentes presentaciones que hicimos el día de hoy. Y mientras se fríen las otras, ¿no? Correcto. Vamos friendo. Eso. Últimas de esta ocasión. Vamos a picar un poquito de perejil para darle a nuestra presentación a nuestras empanadas. Un toquecito muy coqueto. Fresco. Esquecito. Vamos a ir, muy bien. Vamos a ir. Gracias por ver el video. 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 Muchísimas gracias, chef. Gracias a ti, chef. Un placer estar cocinando con usted. Los esperamos en el próximo programa con sabor jarocho aquí en TV Más. Hasta luego. La televisión de los veracruzanos. Salud. Gracias. Salud. La televisión de los veracruzanos. La televisión de los veracruzanos. La televisión de los veracruzanos.